La joven de 27 años de edad que fue quemada por su expareja continúa en observación, va a ser sometida a varias operaciones. Hubo quemaduras de la cara, cuello, tórax, la parte de los senos, digamos así, y las manos. La cara, cuello, tórax tiene una proporción del 1 al 2% del segundo grado de quemadura, con una extensión aproximada del 15 al 20% de superficie corporal quemada. Los graves de los dedos tienen una quemadura del tercer grado, que implica ya cirugías mayores, reconstructivas. El informe médico establece que la paciente con quemaduras en el rostro, extremidades superiores y torso, se recupera y responde favorablemente al tratamiento médico. Sin embargo, en los dedos, que es la parte más afectada, necesita cirugías complicadas y serán las que priorice el cirujano plástico que atenderá a la paciente. La paciente está estable, no ha tenido mayor problema. Solamente la quemadura de los dedos, seguramente al dependerse de la agresión, se quemó, entonces tiene quemaduras del tercer grado. Es lo único grave, digamos así, de la señora. Lo demás es el primero o segundo grado de quemadura. La paciente fue trasladada de emergencia al Hospital Viedma por las heridas en su cuerpo. Por ahora, ella está estable y en observación. Además, la expareja ya fue detenida y está acusada de intento de feminicidio.